Señoras y señores, llega la hora de disfrutar el mejor show del momento, con el rey de la recocha y la parranda. Aquí está con ustedes, Rastrojo. El turno ahora es para la trova, para el humor, a la manera de Oveimar Vinasco, el popular Rastrojo. Mi estimado Oveimar, muy buenas noches. Y qué placer tenerlo de nuevo aquí en la tarima del show de las estrellas. Pero aquí está el culebrero Rastrojo, ¿qué o papá? Y estoy trabajando con un amigo que se llama Rastrojo, cuidando un parqueadero, vea. Rastrojo, Rastrojo, ¿cómo estás? Oiga, agradezco, un aplauso para Rastrojo, que está aquí arriba. En la esquina, número uno, Oveimar Vinasco, Rastrojo. Se llama Rastrojo, que nos acompaña hoy en Mañanas con Uno. Nuestro invitado a esta hora, les cuento, libretista, compositor musical, guionista, trovador, cantante y dedicado al humor de lleno desde hace cuatro años. Un gran cuentachistes, uno de los grandes humoristas de nuestro país, bravísimo para Rastrojo. Llegó el maestro Rastrojo, bienvenido. Aquí estamos de regreso en muy buenos días. Bueno, y a Suso se une hoy Rastrojo. Bravo. Era mi preferido Rastrojo. Este fin de año, la parranda es con Rastrojo y su combo. Tenemos el mejor show de humor, trova, parranda y despecho. Contáctenos al 310-892-9898. Rastrojo y su combo, parranda y recocha, comestilo. Estilo.